Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Hoy, sí que sí, estoy viéndolo por aquí, estoy grabando el micro Grande Caramelo, otro día más cumpliendo, claro que sí, máquina Amigos, felicidad de las panidas a todo el mundo Estamos en el día número 8, si no recuerdo mal, de este Rock to Champion O Ranked Rock to Champion, así que vamos a ver qué podemos hacer Vale amigos, vamos a ver qué podemos darle a esta cosita O qué podemos hacer con esta cosita Por cierto, hoy me ocurrió un error en mi cuenta principal Me puso lo de... los datos guardados no coinciden con datos locales Le di los datos guardados locales con respecto a los de la nube Y me borró un mes, literalmente, es decir, he visto que el Elite de Halo lo tengo comprado Pero no me aparece, he visto que, pues eso, todo lo que tenga O lo que haya comprado o conseguido en este último mes No tengo absolutamente nada, y es en plan, ok Pero bueno, vale, no sé, pero menos tendré que hablar con Ubisoft Con el support de Ubisoft, para que intenten solucionar Pero bueno, otra vez, vamos a el mapista de Consulado en Attack Que vamos a ver qué es lo que hay por aquí Vale, tenemos un champiñón en otro equipo Tenemos, si hay si, un esmeraldo Un platino, uno Esas cositas Vale, ¿con qué vamos? Me apetece una Grisla, va Es un personaje que personalmente me gusta mucho Hoy estoy grabando... bueno, algo más temprano Pero más o menos igual, eh, o sea, no sé por qué ahora grabo tan tarde La verdad, eh, para ver, son las... Las... Sí, bueno, a 12 minutos, tío La verdad Hello, guys Me levanto... Hoy, de hecho, me he levantado... Me he levantado más temprano Me he levantado a las 9 He sacado a Gaya hasta las 10 y 20 Y claro, bueno, es que desayuno y tal Literalmente tardo 40 minutos ese durando, eh O sea, tardo a lo mejor 20 minutos Pero lo hago lentito Que si me pongo a ver un vídeo de fondo Me pongo a revisar un par de emails Y tal, digo, me cago en Dios Se me va toda la mañana Y por qué gostezo Ah, sí, porque no le estáis dando likes a este videíto Amigos, denle like Denle like Denle like ¿A qué cabe el drone? No, 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 no Cabe, vaya, por Dios The Fat Drone Le llamaban Está la remota del drone Vamos a revisar todo esto Hemos visto un mute y un smoke Puede que fuera lo primero No lo sé, de verdad Vale, voy a ver si tengo bien el volumen subido Vale, al principio sí Hemos ido revisando Vale, tenemos para ir a alguien salvaje Salvajote Vale, imagino para este lado Que hay menos Spunkill Spoiler Muere de Spunkill Me voy a cubrir Vale, que han dicho que hay Spunkill ¿Es hay Spunkill? Vale, tenemos Alerta ¡Holy shit! ¡Holy shit! Bueno, amigos Ahí va ¿Quién se murió? Un jackal ¿Dónde estaba? Ah, ya estaba a entrar por atrás No, pero ha matado un Fenty Bueno, al menos ya sabemos que hay un Fenty ¡Hostia! Un escopetas ¿Quiénes son esas escopetas? ¡Pam, pam, pam! Me ha sonado una escopeta del Lysion Que puede ser la Jyn Es la Jyn Vale, vale, vale Ok, amigo Va a entrar mi amigo Peter Ángela No, no va a entrar A ver, si entra muy bien con ellos, eh Se han entrado Se han entrado ya Dime que matar, amigo Está dando algo No he disparado hasta abajo, ¿verdad? Sí, sí puedo dar el que está abajo Necesito a cubrir un poquito Aquí el Pow B es un poco asediado No puedo hacer mucho Encima está con el Sedak Lo peor que la puerta no voy a escucharla A no ser La de principal Vale, no sé que tiene que nada Entonces sí No es fiel de abajo, eh, tío Esta parte no me la conozco mucho No sé tampoco dónde puede estar Qué pena, tío Ya, ¿ha muerto? Sí, ha muerto, ¿verdad? Sí, ha muerto Me caigo aquí ¿Eres tú? Tenemos que alguien más Venir a para acá, eh Vale, uno muerto Perfecto Justo cuando me iba a sacar las manos, tío No puedo ir besoso, ¿verdad? Vale Amigo Estoy contigo A ver, es la primera parte del día, ¿vale? Grandash Vamos a olvidar ese pavo, eh Gracias No queda hasta aquí Debo meterme yo contra ellos Creo que tenemos uno al fondo, eh Vale Podemos ir a parar por este 15 segundos No sé qué meterse Amigo, no le pita Hostia, estaba la escopeta aquí al lado, tío No sé qué era uno con la escopeta, tío Guau, es que claro He visto un láser Y me ha disparado alguien con láser Pero Luego me ha disparado el señor con la escopeta Estaba al lado Mira qué chulo el baiteo Digo, vale Digo, entre que rompo los alambres Y eso, me disparo, me meto Nada, ha sido a hacer el baiteo Me ha pegado en todos los dientes Eso es que estaba muy, muy cerca Vale, venga, no os pasa nada, amigos No os pasa nada Primera partidita del día En mi trapo Aquí los tenemos Ahí los tenemos, tío Vale Vamos a sacar un poquito las manos Justamente, fete, cuando me ha aparecido el Fenrir Estaba diciendo Tiene que haber aparecido a alguien O tiene que haber aparecido a alguien Para poder hacer algo tal Literalmente Me iba a sacar las manos Tú, madre mía Qué timing Qué timing Eh, me lo he quedado por aquí Voy a estar utilizando el otro rato Ay, tengo que cargar el móvil Joder, siempre se me olvida cargar el maldito móvil 6% de batería tengo, amigos 6% Ay, venga Vamos al lío Vamos al lío Estarán abajo y en tuyo Vale, tenemos todo Vamos a coger una RAM Vamos a ir a limpiar arriba Vamos a coger una RAM Sí, ya que van a estar aquí En la zona de graje Limpiamos la zona de arriba De piano ¿Vos? ¿Es eso? Sí Vale Ok, vale Info lista ¿Te van a romper a este? No, me voy para arriba yo, gente Vamos a irnos para arriba Vamos a posicionar un drone Por aquí Por la zona de piano Así que evitamos Perder más tiempo luego Vamos a entrar Voy a entrar por aquí Sí, voy a entrar por aquí Es lo más sencillo siempre Vale, estoy haciendo agujeritos aquí Vale Vale Eh, acaban de... Ya se han depuesto Uy, ¿qué hago aquí? Hola, verga Pues se me ha parecido Tomar por saco Bueno Fíjate, ya apareció el salido Estaba tú El amigo Vamos a hacer aquí Prefire para abajo 3, 2, 1 Vale Uy, pues fíjate Pensaba que tenía la Grislock No sé por qué Vale, voy para allá Todo el mundo aquí Vamos, mía Vale, el que dice está arriba Vamos a tener que ir nosotros en solitario Espera, poshoc No, no hay problema No tengo miedo a la muerte Oh, hostia Hay muchos entretenidos aquí, eh Yo en pie no caes A Samy en... En lesión Buah, y justo cuando me he levantado, tío Ha sido el puto mierda en lesión El comerme en lesión, tío Ah, sí, eso Simplemente, gente El comerme en lesión, tío ¿Por qué? Porque me ha hecho moverme mucho más lento Y me doy aire Digo, vale Salto Me... O sea, entro Me agacho ¿One on pin? A Samy en pie Lo he hecho Se... Tiro eso Entro, me agacho Miro para ver al lesión Y listo ¿Qué pasa? Me ha hecho comerme el lesión, tío Y me han pedido moverme Pero un montón Ha tardado un montón en levantarse Me estaba moviendo hacia la izquierda No podía One on pin ¿Sammy en pie? ¡Oh, qué pena, tío! ¿Un lesión en pin? Ha muerto de arriba, ¿verdad? Sí, qué pena, tío Ha chupido el tío Muy agradecido por mi parte Pero al final tenía que aprovechar Que la Samy se estaba yendo Y que el lesión estaba yéndose también Recargando Ah, qué feo, tío Mira que he visto Que ha tirado el lesión y todo antes ¿Un lesión en pin? ¿Un piano? Pero bueno, es primera partida Hay que calentar tantos reflejos Hay que calentar el puntería Y sobre todo el game sense Estoy dentro Algo de ahí ¡Tadcher! Ese tío está bien Pero el Tadcher tiene que meterse ¡Vamos, Tadcher! Ya, Tadcher tiene que meterse ¡Ya! ¡Tadiffuse! Ya, pues muy bien, tío Nada, le va a hacer la culpa 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 Ah, sé, voy a recordar No, no, no tiene juta de caca de ninguna, gente, el Sacher ha giñao, ha giñao Que Lace se ha metido sin el Xerax también, pero Lace creo que se ha metido desde amarilla, ¿sabes? Vale, vamos a ir con Grizzlock, que era nuestra primera esperanza desde el principio Que cagada ha sido aquí, tío, pero además, lo he dicho, así como ya sabéis que soy super impulsivo No ha beneficiado... Te lo digo, me han matado cuando me he levantado, tío Justito cuando me he levantado Si me hubiera quedado abajo, no me mata, tío Me parece justo al levantarme Pero bueno, obviamente tampoco lo sé, ¿sabes? Mientras era entrar, pensaba que no me iba a comer la trampa de Lesson Porque he visto como la tiraba y que estaba mucho más atrás Pero bueno, parece ser que me ha confundido un poquito la visión Y directamente sí que estaba... No debajo de la ventana, porque no ha sido debajo de la ventana Sino más bien a la derecha Pero bueno Vale, es un smoke ¿Cómo es el techo este? Rompible Vale, podemos ir arriba Vamos a intentar enmendar la cagada de antes Esta partida hay que hacerla, amigos No estamos haciendo nada, pero vamos Yo no tengo nada Y voy primero, imagínate los otros Vamos, mía Ok, let's go to up Let's go to second floor Venga, aparezco a todo esto Eh, cordón Venga, me parece bien ¿Tengo ahí el drone? Sí Ahora me ha quedado aquí el drone Pues es mosquís Ahora coger el drone, ¿vale, gente? Daría para ir más rápido Eh, hay alguien que va a tener la creado Es el perkele El... Vamos, vamos, vamos a hacerla pegado Madre mía, tío Nunca miran aquí a la puta derecha la ventana, loco Si no me ha caído ese spam que yo en este mapa Es que es para cagarse en todo, ¿eh? Madre mía, tío Que fucking culo Que su render Me puede aparecer desde atrás Así que tengo que tener mucho cuidado Vale, tío Ok, 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 ok Aquí de arriba, ¿eh? Mira, luego tengo aquí de arriba, tío Pero no te va escuchando arriba Te va escuchando abajo Ah, no, no era el que te va escuchando No, no era el que te va escuchando No, no era el que te va escuchando Bueno, second floor No, second floor realmente es esta Si, claro, si garaje, bueno, no Si garaje es baja Esta es la primera Otra es el segundo, ¿sabes? Está bajando todo el humo Está bastante bien A ver, lo peor que nos puede pasar O lo peor que nos puede pasar en el equipo Es que literalmente Se rindan los metros Es decir, aquí ya se han rendido Por un lado lo entiendo Ahí, lo tiene Yo creo que lo tiene, ¿eh? Aunque tenga agujeras abiertas y tal De arriba Si o lo hace ya Esa es ¿Cuál es lo que tiene? A ver, he tirado sedas arriba Pero sin que lo viera Me he visto un difuso No, no, no Porque está en la escalera No, 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 no Eh, seguro Eh, ¿por qué hace eso, tío? El sedas no lo han visto, ¿vale? No lo han visto No, no, no Pensaba que lo había tirado Arriba a tercera plata Pero no, lo tiene justamente En las escaleras de la segunda Ahí no lo han visto Ni por asombro Simplemente el tieta se ha salido de ahí Porque sé que estaba adentro Sin más Porque si no hubiera estado Campeando sedas arriba Desde mejores posiciones No desde ahí Vale, vamos a defensa A ver qué podemos hacer por aquí Lo he dicho Al final mi juego es mucho más agresivo Es mucho más Pues eso, más agresivo Es la mejor manera de De escribirlo Y impulsivo O sea, es agresivo e impulsivo Mira, gente Esta partida no me importa perderla La verdad Siempre y cuando caliente ¿Vale? Si caliento y tal Me sirve Nada de Que sea una partida De 4-0 O 0-4 Y que no dispare ni una sola vez Aquí al menos estoy disparando Estoy calentando Me sirve O sea, al menos para calentar De hecho Prefiero perderla Prefiero perderla Porque así es una partida rápida Y me pongo a A hacer otra partida La verdad Total Para 8 puntos que me quitan Prefiero perder 8 puntos A que tenga que estar aquí Esperando otros 15-20 minutos Vale, aquí me hubiera gustado Me hubiera gustado Gente Vamos a A visualizar Vale Tiene que venir por aquí Por cojones No sé que iba a decir Ah, me hubiera gustado Alguien con una mini escopeta La playlist O algo así Algo del palo ese Vale, que reforcen ellos En caso de que No, no están reforzados ninguno Vale, pues vamos a reforzar nosotros Hay 9 reforzos actualmente activos Está todo mal puesto ¿Por qué no es así? ¿Por qué mierda es? Puto simple Vale, está aquí revisando Vale Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Que siempre Quiero Sí, quiero Lo he dicho Necesito siempre romper el cristal Sin romper la ventana Y por eso tengo que disparar En 5 sitios diferentes Allí Es una Una team Vale 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 El piso que me abandone Tío 2 conmigo, en la oficina Después de venir a recarar abajo, eh 2 conmigo, chicos A long run, long desk Ok Alto continente, 2 conmigo Alambdas Rotamos aquí Vale, lo meto Ok, son office Hostia No he visto nada de eso, tú O sea, ni sé dónde me disparaban Vale, me he caído todo el trapo bueno Vale Vale ¡Uf, uf, 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 uf! Todas las trapas que se ha comido, tú Todas las trampitas P-p-p-pipas El puto villi, o sea, ¿para qué me ha abandonado el villi? Tío, el momento que el villi, si ha ido, aprieto la posición Y le he dicho, literalmente, villi, go, help me En plan, villi, ve a ayudarme ¿Qué ha pasado? Ha muerto de camino, ¿por qué? Porque la persona que estaba Que de hecho había tres personas conmigo Las tres personas que estaban conmigo ya habían comido terreno ¿Por qué? Porque él ha abandonado Si él no hubiera abandonado todo eso Hubiera podido hacer todo bastante mejor Pero en el momento que abandonas, le han escuchado correr Porque encima se ha ido a tomar por saco Y ha cogido un saco en el terreno, tío Pero no puede hacer eso, en plan, digo que hay dos tíos Conmigo en oficina Y se pira ¿Por qué? En el momento que ha matado a Griflock, lo que ha hecho ha sido Retroceder, ¿por qué? Porque han retorado Bueno, antes de que rompiera la cámara, se ve que me venían por la espalda En ese preciso instante, cuando yo estaba por atrás Han roto la cámara Y ahí he dicho, a ver cómo hago esto Sin que me peguen aquí una follada guapas Vamos a poner pronto Las trampas del final, madre mía, se ha comido todas, ¿eh? Se ha comido tres trampas, le he quitado ¿cuántos? 5, 10, 15 de vida A ver que no sé cuánto quita, 5 o quita 8 Es que encima, claro, es puto rojo Pero ya me contará, ¿sabes? Siendo rojo Ya me dirás Sí, sé que es tanto el puto medio que no es invisible Pero... What happens? Si pasa por ahí, me necesitaría otra más Pero bueno Tío, en serio No, Rix Venga, por favor Quieres que te arriba Zor no mueras, ¿eh? No importa, es que lo que viene siendo Toda esta zona Dos horas No importa, hay que mirar a ti ¿Vale? I can cover the garage guys, don't worry Nice Ah, que pena Ah, que pena Mi idea era, vale, ha aparecido por aquí El pavo se piensa que me voy a pirar o lo que sea, pero no No Iba a haberle picado desde la izquierda Pero bueno Chompiano, guys Chompiano, ¿dónde está este? ¿dónde están los tíos? No lo veo, el de arriba Porque no sé, está quieto la puta cámara En vez de coger y mirar lo que está haciendo Chompiano Ahora mato desde el agujero que he abierto yo Viendo que hay una planta abajo Tiene la intención de plantar Vale, dos para tres, el slecht está tocado Confío en la remontada, amigos Arroba esta trampilla ahora ¿Vale? ¿Pantar? Ok, está dentro, está dentro Cuidado, maestro Segundo floor, piano ¿Quieres un espiral? ¿Quieres un espiral? ¿Vale? ¿Qué? Oh Beto Muchísima Vuelve Level No yellow Level El space Yeah La caja ha fallado, tío Inside-insside ¿Qué malos son, coño? ¿Cómo sois tan malos? ¿Cómo son tan puto malos? ¿En serio? ¿Cómo son tan malos? Me cago en mis muertos ¿Cómo son tan malos? ¿En serio? ¿Quién era? El perkele Nivel 165, esmeralda 3 ¡Qué pedazo de inútil, coño! Joder, mira que ha cometido errores durante toda la partida Pero tantos como hacer esa puta cagada No, no ha sido más injusto por poner Ni siesta, se van a comer dos mierdas Me cago en 10 O sea, ¿cómo no está viendo que digo que no está en amarilla? No está en amarilla, que está en la brecha A tu izquierda, a tu izquierda Está dentro, te ha entrado Eres un pedazo de inútil, coño Joder, hermano No hay partida en la que no me cabré con los putos inútiles, eh Qué puta bestialidad, loco Y además lo sabe perfectamente Hay uno en la brecha y otro atrás porque se acaba de cargar Bueno, no, otro atrás porque acaban de decir que hay uno en espiral Pues nada, el subnormal sigue mirando todavía amarillas ¿Para qué miras amarillas? Si sabes que lo tienes a la izquierda y el otro está en el pasillo Madre mía, qué puto colgado, loco Y que nada que compartís jugado con esta gentuza Dios mío Ya está, casi me... Me desquito un poco Uy, perdón, que me apago este juego A ver, me deberé un poquito Al menos te digo, lo he dicho Me ha servido para calentar un poquito Me ha servido, la primera partida Que muchas veces, o ganas tan rápido o peores tan rápido que ni te enteras de nada Pero este me ha servido Contra el sledge de arriba Podría haber hecho otra cosa Pero bueno, luego, claro, no tiene mucho sentido Claro, no tiene mucho sentido que yo vaya a aparecer por la izquierda No sé por qué... ¿Te acuerdas, eh? No lo sé Al pegarla así de primeras Nada, el tío la jugó bien El compañero le estaba ayudando por la zona de la ventana Iba a entrar Es normal que estuviera pulsando Ah, lo ha hecho bien el tío, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho bastante bien el... Ay, no quiero jugar Villa, eh Vale Tenemos el equipo de antes de nuestro... O sea, nuestro equipo de antes en el otro equipo Al Sminkies y al Spati, que son los dos iguales de paquetones Ya tenemos diamantes Tenemos un champion Un chacal, por la puta cara, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, Littorai en defensa En defensita Por esto, gente Like arriba que yo lo vea Venga Que me gusta mucho ver los comentarios Que a mucha gente le está gustando la serie Esto es bastante guay Veo siempre ahí los comentarios positivos Me alegran mucho Lo digo totalmente de serio Me gusta mucho cuando veo los comentarios ahí De que siga con este formato y tal A mí es que me mola mucho Porque así como que me obligo a jugar yo por las mañanas ¿Sabes? Porque si no Lo de siempre Me pongo a grabar un día Me pongo a grabar para dos semanas Y en dos semanas otro juego Me ha pasado Cuando más tiempo estuve sin tocar el juego Fueron... Pues casi dos meses sin jugar Una locura Una locura El litoral Una mira aquí Venga, vamos a una mira Sí, una mira Me voy a dar un pasión que va a dar un poco de mano Lo he retirado Un poco de Paquito El chocolatero, ¿verdad? Bueno, gente Antes con el tema de lesión y las trampas Las he puesto bastante bien casi todas O sea, se han comido bastantes trampas Así que eso... Bien, ¿sabes? Vale Podemos hacer algún Spawn Kill por aquí Ay, si tenemos Super Shorty Tío, ni me acordaba, tío Madre mía Claro, ¿y por qué no utiliza lesión con escopeta? Fuck, qué aros, tío No, le quitamos esto Claro, que tengo escopeta con este, tío Que nunca me acuerdo, tío Nunca me acuerdo Porque además muchas veces se me reiniza La configuración de los personajes Y luego, pues no me acuerdo Venga, uno más por aquí Lo malo de este arma De esta escopetilla Las tres balas que tiene, mierda, ¿no? Tanto el putosidote Vale Eh... ¿Abro tu rotaciones? No, puede abrir esta chanca Perfecto He abierto yo esta Vale, vamos a abrir aquí los cueritos Para que cuando entre Vamos a quedar nosotros abajo, ¿vale? Aquí se puede entrar Saltando, vale Eh... Nos piramos Nos largamos Vale, me tiro así en sí Hemos dicho decaarnos allí Y me voy a quedar allí Vamos a recargar... Ah, escopeta recargada Por si cae un huelva Van a venir ahora, ¿vale? No tengo Voy a poner aquí en el pasillo Bien, amigo ¿Cómo me queda? Quería que quedara un poquito más a la izquierda Las puertas Por si me matan Se van a esconder ahí Se van a comer 100% Vale, ha muerto el que lo ha matado ¿Quién ha sido? No sé Cuanto más trampas tire Mejor para todos Vale, nada No esto todo bien, ¿eh? ¿Quién me ha disparado? Voy a ir a ir por aquí Me gusta Vienen por el pasillo Vamos a ir No sé si puedo ir por traseras Vamos a ir por traseras Un minutito Ahí te pasó Voy a ir contigo Aguanta Wait ¿Está pegando el tío? No, 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 no 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 No, no 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 Está pegando el tío Bueno Tengo otra más conmigo ¿Te acuerdas? Yo Yo Bien Voyme, voyme Bien hecho, amigo Bien hecho Muy bien, muy bien el Jekker, ¿eh? Bien, amigo Qué bien Buenas camaritas ¿Qué teníamos? Ah, teníamos las antibalas, ¿no? Porque no he visto así Ni Valkyria, ni Eko, ni Mozi Para el tema cámaras Y por eso son las antibalas del El T2, por ejemplo Vale, muy bien A ver En mi caso Está protegiendo una parte Que es la más Tomable O la más atacable Donde suelen atacar O uno de los sitios que siempre suelen atacar ¿Vale? Porque en este mapa En esa posición se ataca O por la zona de De Barrosa O Sunrise Como donde estaba yo en este caso Defendiendo O por la zona Bueno, si se ataca Hacia ahí ¿Vale? Ya sea entrando por la zona de cocina Ya se entrando por Sunrise O ya se entrando por Azules ¿Vale? Por Bar Azul Si no Se ataca directamente a VIP Si no se ataca directamente a Aqua Aquí han atacado directamente Desde Desde VIP Si no he visto mal ¿Vale? Pues tú Eso que abro un poquito más Vale Cerramos Vamos a abrir rotaciones Y nos largamos Vale, claro Si eso no tiene la cometa Que además La sed más que de sobra Desde que se me olvida Pues Personaje perfecto Amigos Vamos Taca, toca, 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 toca Vale A ver que los vuelvancitos Siempre son buenos Me queda Vamos, fuera Lo he dicho Aquí que se suele atacar Suele atacar arriba Es cierto No sé por qué estoy aquí ahora Ah, acaba de matar a uno de punto Está grabadita, eh Vamos a tirar Hostias Me ha ido, guys Ha muerto Los que estaban en el punto Ya me atento Ah, qué pena Perdón, han entrado por la ventana Por las puertas Qué pena Qué pena Tirado No, eso dirás Qué pena Al final, gente Que mueren esas dos personas En punto Tan rápido Nos obliga literalmente A cambiar absolutamente Todo Qué cagadón, tío Por parte de defensores Y todo por piquear Porque son anormales Pero bueno No pasa nada, va Venga Mismo sitio Cocina Pero, tío No pueden morir las únicas Dos personas que están en punto Que no pasa nada O sea, con dos personas Se defiende ese punto Más que de sobra O sea, pero de sobrísima Pero claro Si mueren piqueando Pues son, ¿no? Pues muy bien Pues son galletitas Para todos Y ahora fíjate Los dos canteros No están haciendo ni el huevo Ahora son los que más están matando Madre mía Este con glass Que no sé cuánto se habrá llevado Al menos a uno Al menos a uno Porque sé que uno de punto Ha muerto por glass Ay, Dios mío Esto es una vergüenza Vale, es que tenemos un capcan Tendré que reforzar O sea, a billón 12 Está estupendo Está estupendo Vale Pues todo list Lo he dicho Si aguantan bien Si no aguantan Pues si quise La trampa esa que voy a estar Y no me convencía nada En la puerta Y bueno Al final lo que ha hecho ha sido Ha empezado a abrir Bueno, ha abierto la puerta Me imagino Que la verdad es que no me enteré En ningún momento que haya abierto Pero es más que normal Porque estaba atento a mi mierda Y faltan refuerzos No, no voy a poner aquí No voy a poner nada aquí Voy a poner uno en ventana Para que no entren aquí Me he pido fuera Igual me voy arriba No, es que no me voy arriba Me voy de aquí Me voy arriba más No, no voy a ir arriba Estoy en mala voz Y si me ve con dron Me mata Pues es bueno Maneable esto Bien amigos Que protege que os realiza Que no haya en nariz Arriba Objetivo localizado Qué susto me estaba poniendo Vale, vamos a ir arriba Pero no voy a ir por el videopip Porque seguramente hay una persona En cuadrada vigilando Porque antes estaba cubriendo Desde ahí justamente Y hay gente que Son animales de costumbre Tengo que aguantar aquí Tengo que aguantar aquí Apuntar así Para ver lo que tengo Tengo que tener a la izquierda No te muevas más Amigo Poder escuchar Tengo una persona plantando Eso me hizo que plantaba ¿Veis? Vale Era ese Ah, aún 6 Pero tú no estabas plantando en notas Tengo que tener todo un poquito en ángulo Para tener esto y esto ¿Veis? 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 Sí, estaba Era Esta la ran, ¿verdad? O Amaru, Amaru 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 Vale, venga Dos de tres ganadas en defensa Bien, en este caso Bien por los defensores Muy bien, amigos Bien Yo lo he dicho Defendiendo un poquito por este lateral Lo defiendo un poquito arriba Aunque fallo bien Por no haber ido directamente A defender VIP Pero bueno Ustedes no han ido Digo por A ver si en este caso lo hacen Vale, vamos a estar en Hookah 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 Un poco de hookah Vale, si están en hookah ¿Qué podemos hacer? Podemos entrar agresivos Por VIP PPP Si tenemos por VIP Podemos meternos con una señorita ¿No? En esta máquina Llamada Jing Kazama Vale ¿Qué tenemos con Jing Aparte de humo? Entiendo que con alguna plancha Lo que sea, ¿no? Vamos a ver Verificarlo Planchita Efectivamente No, un humito Para romper o quemar Lo que sea Me han dicho quemar Quemar a DS Boing Ok Vayámonos pues Vale Vamos a ir Uy, que susto, ¿no? Como ha llegado hasta aquí tan rápido Vamos a ir directamente A Rebotta Voy a Rebotta Vamos a seguir por piscina Lugares Piscina No, piscina no Ah, no, piscina no Ruinas, ruinas Estoy flipando, tío Claro, con tal mapa Y medio Venga ¡Alturro! ¡Alturro! Vale Hemos dicho agua Vayamos agua pues No sé por qué vuelve aquí No sé ¿Has visto una ventana? ¡Eso! ¡Esa ventana! ¡Cómo, eh! Vamos a aguantar, mi compa Antes de estar repilando Porque realmente Esta Clémor aquí Bueno, puede morir Antes de Antes de que explote No pasa nada La ventanita, eh Uy, ya La ventana Ya pasa yo, amigo Aguéntale No he cogido mi drone, tío Ha muerto Tiene que haber muerto, eh No, ha muerto Vale, vale Oh, qué bien Eso ha sido Guamaya Eso ha sido de arriba El canal, nada A ver La cuartilla Motion bombing Qué bien, amigo Vale, pues no te ha ido de una mierda, eh Madre mía Qué bien, amigos Digo, porque han abierto eso, tío La SOS C4 Vale, vale Oye, pues bien, eh Bien, amigos Bien En este caso estamos haciendo bastante poco Pero Lo justo y necesario Bien, bien actuado Bien Ese primer error ahí en defensa No, pero ese segundo error en defensa Es una cagada, la verdad Que morirán dos de dentro Para los romers creo que puede ser lo peor del mundo Porque es como Hostias, ¿de dónde la matan? Encima no dan info ninguna En plan ¿Qué ha pasado? Vale, mismo sitio Así como Mueren las dos personas que tienen que estar dentro Los tres que están fuera tienen que regresar Sin saber exactamente Qué han tomado O qué es lo que han hecho Porque claro Ahí no hay infunicura ¡Vamos! ¡Venga, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, amigo! Estoy muriendo Bueno, he muerto esta vez Eh Sin opción a PVP Es lo que pasa siempre Al final El tema del PVP o los disparos El disparar uno contra uno Es algo más Se suele dar pocas veces Por lo menos no pocas veces Pero Entonces Hemos dicho a 4 ¿Lo ha demostrado? Pues pues 360 guapo Vale Ahí estás 360 para finiquitar Ahí lo tenemos Volvi Lo traemos y Perfecto Otra mismo Vamos a ver si estamos por winas Winas así Okidoki A ver si nos hablen algo No tiene pinta Han hiberto algo Spawn kill on double wino Vale Lo he visto y Pues hubiera sido una muerte Presumiblemente para los compis Para los nuestros En contra Obviamente Suben mierda No le he pegado Vale Bien Esa buena Le he pegado He salido Ahí a esa 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 No tengo 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 ¿Qué es esto? Vale, está hasta ahí ¿Está atrás? Ah, ¿no? No me he enterado de vergas Claro, he escuchado como un Jägger detrás Pero no era Jägger, tío Era el arma de Zeng Era tú, que no estoy acostumbrado a escucharla Y ha sido... Ha sido escuchado Digo, hostia, está detrás A pesar de que el arma de Jägger, ¿sabes? Bueno, amigo, vale, vamos a dárselo a Raze Y... no sé, hay que enviarnos para ahí Vale, han sido amables y justos, sí Vale, va a dárselo a Raze Y... Zeng Se vengan a dárselo a Zeng, que lo ha hecho muy bien en esta ronda Y lo siento mucho, Rainer Camper, tío, lo siento, ¿eh, tío? No te da nada de nada, pero... sorry A mí siempre me mola en el equipo Si todas han hecho una buena partida O todas han colaborado y tal, me mola dárselo a todo el mundo Que sí, para quien tenga una castaña esa Vale, venga, vamos a uno por rango Uy, nivel sido los pases Pero tengo que mirar la cuenta principal Si me han reseteado también niveles del pase Porque si se supone que no se ha guardado un mes de juego Seguramente me haya quitado bastante nivel de todo eso, vaya Tendré que hablar con Ubisoft Obviamente con el soporte de Ubisoft Cuando yo soy España y ya, pues, más que... No, porque no me hacen ni caso Una locura, ¿verdad? Es una locura, ¿eh? Lleva... Desde... yo no sé, ¿de cuánto, tío? Desde mucho, ya ni cuento con ellos Totalmente... Soy uno más de vosotros actualmente Total, no nos ofrecen contenido los creadores No nos dan acceso a nada de tal... Bueno, o sea... Pues, por favor... Pues, ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué? Vale, por cierto, no sé si me habrá bajado el KD Entiendo que no, ¿no? A dos con uno, como estaba antes Claro, al final en esta partida Ha sido un dos a uno solamente Pero como está el error este del KD Pues, pues, es lo que hay ¿Cuántas partidas llevamos a todo esto? 28 Vale, con un win rate de 68% Vale Está bien, amigos, está bien Así vamos bastante más rápido Me gusta Vale, me gustaría jugar actualmente En defensa, si o si, cualquier mapa Me da igual Quiero jugar con lesión 100% Ahora hay que descubrirte que tiene la escopeta Caramelo, la lleva desde hace mucho tiempo ¿Deis suficientemente tú que lo dijiste? Ya, pero... Así es mi esto Estamos en ataque Memoria Hace tantos cambios que al final ni me entero Hakuna Matata está baneado del micro Vaya por Dios Vale, un par de diamantes Un chavo... ¡Ay, Paranoid! Este chaval es el que encontramos en el día de ayer ¿Os acordáis que... En una partida fue el que siempre estaba jugando con nosotros Súper, súper bien Que se hizo un 9-3, un 9-4, cosas así Y luego la partida que jugamos contra... Contra él Se fue en la tercera ronda Porque se hizo como un... 1-3, o 0-3 Y la cuarta ronda de 9-0, nadie se piró Es bueno el tío, eh Al menos a ver Bueno, en fin Estoy en el chat, en fin Un poco extraño Hello, guys ¡Vamos, Lego! Ahí está, tío Dice Si te gusta el sexo, por favor No me hables a mí Mi pito está duro ahora mismo Vale No debe de nada, tío Reportado por... Contenido adulto ¿Qué es esto? Café Un Capcom Me parece bien Capcom Sexo con hombres o con mujeres O no Mujer En fin Típicas conversaciones, ¿no? De 6 Súper random Bueno, llevamos ya dos partidas Esta sea la tercera Este tío es ya un enfermito Sexo con niños es divertido Pongo así tres puntitos Coinciendo esto que es A nivel de esta, a mí Entiendo que es de pura coña, ¿no? De puro... En fin Hay que entender el humor de todos Pues no lo sé Vale ¿Qué queremos pillar? Pillamos un ace Ahí Han petado un ace Ah, no, que la han cogido Vale, vale Digo, han petado un ace No lo veo Vale, han cogido eso Podríamos coger una IQ, ¿eh? Voy a coger una IQ Me gusta Eso sí, una skin propicia IQs amarilla Pues amarillo Vale, esto amarillito Este es el canario Vale, tengo Clemors O las planchas ¿Qué he ponido por aquí? Madre mía que están diciendo por aquí Los niños negros son pequeños monos Tío, la gente está como un cipote La gente está como un cipote Es una locura Vale, Clemors Vamos a poner Clemors Vamos a poner Clemors No veas, es Azami ¿Tú cómo enchufas? Bueno, Azami Nada, tiene que ser Azami o un maestro Que están abriendo Eso es realmente una pared entera Míralo Ha roto entera Un kite Un kite Un pulseo ¿Qué? Vale Un poco esto es lo que están haciendo Uy, pensé que no estaba grabando Tú me he cagado entero Sabes que estabas streameando Tú No, hombre, no Cago spoiler a la gente Precisamente ribota Ese pulse me puede hacer counter No, le hago yo counter Pero bueno, claro Hostias ¿Quién murió? Una matada Vive, déjame vivir Habrá que ver todo esto Ay, al final no puede ser ni la cremora ¿Esto qué es? Ah, este es el pulso, tú Ese es un pulsecito No tengo plancha, tío Asustado, primo Está bien muerta Necesito abrir esto, tío No puedo Eh, maverick ¿Puedes abrir el hatch? Así, dale, al medio, hombre No sea boludo Este tío no tiene ni puta idea No veo malo y subido, yo creo Vale, tío Esto va a caer Que no me sea un manolo Vaya atrás Es que impresionante Ah, es que es el tonto delante, tío Es el nuestro delante Vale, esto es abierto Sí Vale, bueno Vale, bueno Me gustaría meterme, eh Que alguien cubra aquí en varillas Cover red Back red, cover Luzo en piano All the way inside, guys Luzo en piano Sorry, I'm trained No, no Bro Ay, que estaba ahí No me lo voy a creer Ay, pensaba que venía detrás mía Qué pena Qué pena Lleva, va, va A ver, ¿puedo pedirte una opinión? A ver, una opinión honesta A ver, que lo dices Unormal Que es lo que están haciendo Los comentarios de antes Madre mía Sexo, antes del matrimonio O... No sé ni qué es eso En fin Qué pena Lo he dicho, gente Pensaba que me iba a venir Por la izquierda, tío Por supuesto O sea, se van a llevar un F6 Cuando digan de Eh, oponentes dignos y no sé qué Se van a comer a todos Mierdas bien gordas Digo, qué pena, tío O sea, pensé que me iba a ir Por donde le acabo de disparar Pero no, no Por eso no quería agacharme Porque pensé que venía detrás Bueno, pensé que venía detrás Bien Vamos, tampoco puedo decirme nada En plan Sí, he fallado en ese uno para uno En el que hoy me ha pillado por tal Coño, joder Con lo que hay, ¿no? Mi intención es Vale El que está plantando Tiene toda la ventaja del mundo Más que nada Porque tiene toda la cobertura del mundo Digo, voy a ayudar al otro Que lo van a follar por todos lados Literalmente es un Blackfield Sin cobertura ninguna Contra un enemigo Versus Una persona Cubierta Con una pedazo de mesa Todo gorda Que literalmente Ojo, nadie ha abertura ni ha dado, tío Que es justamente la zona de cósteres Que lo único que tiene que hacer Es mirar para un lado ¿Por quién voy a apoyar? Coño, voy a apoyar A la única persona que puede morir, ¿no? Pues no Muere justamente La persona que no debe morir Y hasta si quiere morir la otra Digo, me cago en su padre, tú ¡La madre que me he parido! El último segundo, tú No sé, ni me acordaba Estaba aquí Cagándome Y maldiciendo en todo Ay, perdón ¿Por qué se me ha acabado esto? Me lo doy una de aquí Voy a recargar ¡Cubrirme! Voy a ir arriba directamente Se me ha hecho ver una luz ahí por la cara Las kickbox un poco XD, ¿no? Literalmente he disparado arriba Y me he cargado el drone Vale, pues ok Literalmente he disparado Literalmente he disparado Pero encima del drone Y me lo cargo, digo Por eso que lo hago Vale, rompemos aquí arriba Vamos a intentar romper Absolutamente todo lo malo Que estamos en solitario Estamos aquí no solo Vamos a hacer esto rápidamente No hay que ganar Porque no tenemos tiempo Y se ha ganado todos nosotros Lo malo Que en el momento Que esté... Vale No debe haber nadie más aquí Este ángulo largo Que debe pillar El guarro, ¿no? Que es un guarrete ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Un típico es mí, ¿eh? Eso de matarme yo solo De miedo de esta Ok, muero todavía ¡Inside kitchen! ¡Inside kitchen! Ok, caro almendra Cállate la boca ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, caro almendra! No me gusta nada Cuando la gente Lo he dicho Al final Yo, personalmente Igual ya es que Soy una persona Madura, ¿vale? Con, no sé Con otra mentalidad y tal Pero la gente Que se pone a hacer Este tipo de comentarios Y todo el rato Hacer como gilipolleces y tal Es que se creen graciosas O algo, pregunto No sé No sé, no sé Es realísimo, tío Te lo digo Es que no tiene sentido ninguno Vale, van a venir ahora Perdón Claro, es que El dog es inisante, ¿no? Bueno Creo que inisante, ¿no? Porque el tío creo que Está rompiendo Justamente en el momento Que yo estaba por ahí Pero no lo sé Lo he dicho Es Es que había Un denunciar por Cometeos excesivos Muy pesado, la verdad Me cansino Me cansa, personalmente No es que me canse Me molesta Que ahora hay gente Toda la pasí hablando Porque sí Tío tonterías Es decir, si vosotros veis normal O veis Eh Bien que la gente Puede comunicarse O haya chat De equipos Para esto Para nada más que decir Puta gilipolleces A mí no, me parece ridículo Realmente me parece muy ridículo Que haya un chat De texto para esto No sé Yo lo veo absolutamente absurdo O sea ¿Con qué intención Me iba a comunicar O me tendría que comunicar Yo con el enemigo? ¿Para qué? O sea, es algo que Personalmente no lo veo Y además desde hace Muchos años No veo para nada Eh No veo bien Que haya un chat De texto Para que tú puedas hablar Con el otro equipo ¿Para qué vas a hablar Con el otro equipo? En esta partida Que ha sido De beneficioso Tener ese chat O la anterior O en todas las que llevo En la serie Claro, nada Para decir G-Way Play Pues lo vas al final Y ya está Pones El equipo Ha sido honorable Sí, venga Pues ya está Listo No tienes que decir nada más ¿Sabes? Chuyita Que vaya a hacer Vuelta Arriba el guante Eso sí Voy a abrir trampillas Y voy a tener el guante Por aquí Ah, sí Sí, es el que estaba Nosotros Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Se ha tirado de una Tú Dame que me parió Se ha tirado de una No voy a hacer eso Yo No, por eso Lo malo es que ya he perdido Otro Tenemos que ir a dirección Piano A mi piano No sé lo que estoy haciendo Por aquí Me he perdido A una cabera A la cabera Me cago Me cago ¿Vale conmigo? ¿Cabera conmigo? ¿El piano? ¿El train? A ver Se mueren todos Estaba a tener que ir Por roja O sea Por los blancos No hacen la cosa Ha muerto Cabera Estaba rotando para mí Vale Vale Ah, venía ahora para mi Vale Me cago Me cago en 10 Ya, estaba Ha muerto todo ¿Quién ha matado a este? Este ha sido la luna Y se ríe el su normal El spastic Es que para decirle algo Pero no voy a señalar O sea Que me pongo una sonrisita El su normal este Que ha muerto Por spawnkill Esta vez Y la anterior Y la anterior Pues muy XD La verdad Ay, Dios mío Me están cansando un poco todos Entre este Que he dicho al principio Que era bueno Pero literalmente Es un tóxico Que te cagas Porque no No hace más Que decir cosas a los demás Y es más Pero nada No dice nada Como tal Un lesión Un lesión Un caíz Un lesión ¿Podría pillar un caíz? Y dicen Me suda los cojones Hombre Lo dicho No más que habla el tío este Para decir O para reírse O para hacer sonidos De su normal Ya Que verdad Cago en todo El cagable Cierra el meco Se abre Vale, esa buena Venga Al lío ¿Han cerrado esto? No Venga El prinforce No refuerzan el estado Hay ocho refuerzos Ah, que ya le he pegado a ese No Creo que he brillado Pero no así Joder, me va a tientar a nadie Vale, bien Acabo de abrir eso No sé si eso ha sido con esto O con el No Dejándome Al principio creo que no agragaré de aquí No he escuchado No sé en qué está aquí Vale, tío Ok, vale Muy bien Vale Vale, tío Tío, me estoy cansando mucho de los comentarios, eh Son putos retrasados todos, lo juro De hecho, vamos a hacer una cosita Mejor, la verdad Es que cuando me empiezo a cabrear, tío, nada más que hago sus normalidades Y, por ejemplo, en vez de coger y hacer playfire o lo que sé Lo tenía más que visto He cerrado ahí Madre Madre Tiene la ventana de atrás Vale, uno, tres ¿Podemos remontar esto? Venga, sí, se puede remontar, amigos Venga, tengo que descabrearme ¿Qué tipo tenemos? ¿Una horita? Joder, es que tengo que empezar a levantarme más temprano Al menos, no Levantarme no Grabar más temprano, tío Se me echa la hora encima, luego Amigos Vamos a ir con esto, va No, que a mí no vayan a la cocina, por favor Vale, que a mí no vayan a la cocina Guau, es que soy muy mental De hecho, en uno de los comentarios del vídeo de ayer me lo comentó un chaval Eso, y luego otro me dijo que, obviamente, que juego mucho peor cuando estoy cabreado En plan, porque no estoy atento y tal Y otro que me decía que jugaba mucho más en serio cuando alguien me reconoce en la partida Y la verdad es que eso no lo sé La primera te digo yo que sí, joder, cuando me cabreo Es que me sudo a los cojones todo, y es lo malo Es como me... Ah, bueno, igual que aquí Ahora mismo, ya sería literalmente para coger y decir Venga, vamos a la siguiente Y además lo sabéis desde esta temporada anterior Que estuvimos para el tema de levantar y tal, más de lo mismo Digo, es que prefiero perder la partida E ir a la siguiente Que coger y esperar aquí para remontar esta, ¿sabes? Más que nada porque tardas mucho tiempo Venga, a ver si hacemos esto aquí Venga, ahí Está reforzando, pero luego el palo este No reforzan el puto dato Hay nueve refuerzos Es que no ha reforzado nadie, tío Han puesto dos refuerzos, lo típico Es que no puedo hacer todo, gente Abriendo rotación, abriendo mierda, tío Es que no puedo hacer todo, tío Realmente Hey guys, reinforce No hago así No voy a reforzar nada más, tío Espera, espérate que también muero el tronco No hay nada reforzado Nada Nada, tío Move Fire will move Mira, sí Ha hecho que tiene un escudo He hecho un tío Aquí Saca de piracia, ¿vale? ¿Le he picado yo a uno? No No Lo golpeé allí antes No sé por qué viene el escudo No sé por qué viene el escudo No sé por qué viene el escudo ¿En serio? ¿Pueda conmigo? No puedo escapar a la mano No puedo escapar a la mano No sé por qué es el escudo No he escaparé a tu escudo En principio no hay arma Anderio, anderio Las han matado, no han dicho nada Solo, literalmente he estado tirando trampas Porque si me pusea al menos así tiene que estar aquí Hiciendo trampas, ¿sabes? Así no puede correr, así es un glitch Ahí te voy a ver si es botú ¿Estás abierto? Sí, está abierto Ya Mierda, ¿qué rato? Un solo ¿Son guay? Vale, tío ¿Y el de blancas? Nada, mi puta ayuda, tío Contra un escudo no puedes hacer esto Porque te va a venir de frente Vas a disparar, no vas a darle, tío No pasa nada ¿Nerdt? ¿Ahora qué? Ya está, puto escudo, de frente ¿Qué haces? Ayúdame, coño O sea que está ahí Va a rotarte Freezer, freezer, freezer No, se va ahí contra este Madre mía Oh, por favor Ya, nada, me está abierto Para la comunidad jueva Para todos los juevos Ahí Bueno, nada Y no sé ni cómo ni cómo ¿Cómo jugó tan malos otros? Lo único que hace No hizo ninguno ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Saben perfectamente dónde están Tienen Freezer totalmente abierto Aperes a cualquier lado Y van de frente, tío No sé, es inexplicable este puto juego, tío Llevo ahora diciendo que están allí Que además ha disparado tanto la Twitch Como el otro, tal y cual No sé, me cabrean, tío Ya estoy irascible Y es una mierda, tío Tiene que haber piqueado Pues a ver, era mi única opción No me engañaron ¿Qué hago? Me quedo quieto como teniendo este Sin hacer nada Esperando a que se metan a A pushear No, tenemos que estar los dos para dos Contra un puto escudo, tío Pero vale ¿Prefieres aguantar que maten a uno y tal? Perfecto Vale, vamos a tener el glitch aquí Van a jugar así porque lo he dicho Vaya equipito torxio que tenemos aquí delante Vamos a cerrar esto, sí Alguien debería estar conmigo aquí en pastelería Le acaban a tomar pastelería de una Van a hacer aquí, vamos Vale, a las malas No sé qué hacer, tío Es que para que me queden así No ¿Defuse a un Bakery? ¿Defuse, guys? Bakery Ahora mismo, tiene que estar todo el puto rotando para acá ¿Por qué? Porque ellos tienen que tomar esto, punto No hay más, hay que enseñar a la gente a cómo litamente puto jugar este juego ¿Puedes cubrir esto, Kite? ¿Esto? Hey, guys, we have defuse En una zona que literalmente es defendible, coño Que es pastelería, que no es nada rompible ¿Qué sentido tiene que estar arriba? Ninguno Ninguno Hey, guys, we have defuse en Bakery Come on Otro más Que da igual, que da igual Que aunque ganemos Que le tiene que el puto mundo defender aquí ahora Se pira, no te vayas a pirar, que da igual ¿Está creciendo? ¡Hala! ¿Está poniendo un poco nervioso? Algo que pasa por la puerta doble Que es nieve, tío Queda un enemigo ¿Qué sentido ha tenido que literalmente dos personas mueran Fuera teniendo el puto sedas, amigo Que es que esto no es que sea... Oye, que he matado a la persona que tiene sedax Y el sedax está fuera de la calle Vale, no se puede defender, tío Estamos en Bakery ¡Bakery! Literalmente Pillas dos posiciones y tienes todo tomado Y que no hace falta nada Porque encima ese techo no es ni romperle siquiera Madre mía Hemos empatado esto La madre que es el puto parido, tío Obviamente ese también Y lo he dicho Al final el resultado da igual El tema de que estemos matando No estemos matando El spasticsexte Que era el caiz Que antes ha puesto el tema Sonrisita ¡Hostias! Aparte de muerto De Spawn Kill Joder, en vez de estar cubriendo cositas como tal Nada Estaba totalmente quieto Y va... No sé qué le pasa Que va como lagreado O sea, creo que es por tema... No sé Conexión No lo sé Es que no va mal de pin Pero se sentía Porque lo he visto como andando Pero quieto Digo, qué raro Vale, vamos a hacer estas vainas Vale, que me ha traído pa' ahora ¡Ay, Dios mío! Creo que no se van a coger de nuevo a Blitz, ¿vale? Diría que no No se van a coger Porque iban 3-1 Y están cagándola Tío, no le he dado, tío Gracias Esta Me interesa 100% que no se abra por ningún lado Pero sin embargo Es que sí que se... Ahora sí que están defendiendo los nuestros Mira, ¿ves? Es este que está... Es Pastic Esta, esta Ahora sí que se han puesto las pilas Ahora ya por lo menos refuerzan Han puesto 5 refuerzos Antes han puesto 2 De 10 Ahora han puesto 5 de 5 Está bien ¿Va a hacer Spawn kill? ¿Quién ha abierto esto, tío? Ah, bueno, sí los otros A disparos, sí ¿Va a hacer Spawn kill? ¿Va a hacer Spawn kill? ¿Va a hacer Spawn kill? ¿Va a hacer? ¿Va a hacer? ¿Va a hacer Spawn kill? ¿Elboxing a 궁? Es importante saber Y romper los cristales, tío Así que solamente escuchas todo Vale Si este tipo He marcado 10 Porque hay una persona Rapeleando Tengo que tener cuidad Va muy despacito Mierda, no se ve que me tiene en el ángulo Que gilipollas soy, tío No se ve que me tiene en el ángulo Ese acabo de bajar, no, ¿verdad? No, ese llevaba desde hace mucho por ahí Qué pena Se puede hacer, hemos perdido bastante tiempo allí No se ve que me tiene en el ángulo, tío Y no quiere saltar por encima de De, bueno, de la mesita y tal Porque me podía ver el de la ventana Pero no, creo que no me había tapado la ventana Fallo mío ahí por eso ¿El inside of piano? Es que va muy mal, no sé qué le pasa con el pin, tío ¡Ay! ¿Qué haces eso? Vale, buena para tomar el capeno Este tío, ¿dónde coño va? ¿Ya no sabe? ¡Careful! ¿Cómo tiene tanta suerte este pavo, tío? Es que no entiendo por qué hace eso Venga, si uno mata la otra vez en tu mano Es que juega, pero juega así Pero no entiendo, tío O sea, que no mata de puta coña Porque pilla la suerte del mundo La cago, qué pena Ah, vale, sabe que está planta No me va más tirado, vale ¡Astrike! Está bien hecho, obviamente Nada, son unos tóxicos de cuidar los otros, eh Pero todos, vamos, todos Esto no es tóxico de cuidar, por favor Si ganamos esta partida Permitidme que les ponga un easy La verdad Es que son literalmente el típico equipo Que no quieren encontrarte Porque son putos retrasados, tío Te lo juro, eh El otro Todo el rato escribiéndole echar sus normalidades De puto niño de 10 años No me he engañado Vale, lo malo que estamos acá Qué pena, qué pena Al final, la única manera de sorprenderme Y aparte tirándome muchas granadas Tlicuas, repeleándome o entrándome Por diferentes sitios O empezando a repelear desde tomar por culo Y yendo muy despacito Para que no se escuche tanto Mientras que uno, por ejemplo, dispara mucho Como era, por ejemplo, el caso de la anomal Eh, van a estar arriba del todo ¿Quién se ha ido? Spastic, qué raro Uno se ha ido a la máquina Cuatro para cinco Contra esta gente Que juegan todo el rato Mínimo un par de ellos fuera ¿Qué raro es? Pastis este, tío He jugado ya con él Sí, es muy malo Este tiene esmeralda 2 Lleva 500 partidas Y está en esmeralda 4 solo Madre mía 500 partidas Y esmeralda 4 Esmeralda 4 500 partidas Qué puta barbaridad, tío Y el otro lleva 635 El del otro equipo ¿Qué es esto? Vaya panda de friki, ¿no? Vaya puta panda de friki, ¿no? What the fuck Vaya pandillita de friki Y vuelve ahora, bueno 600 partidas Igual que el otro Esmeralda, ¿cuánto era, gente? 500 partidas Esmeralda 4 Joder Es un poco Se ha olvidado Para la pelea rebelde Un poco extraño, ¿no? Amigos, cúbranse Mientras vayan subiendo Por favor, cúbranse Mientras suban Vale, planchita Bien Si el tirano un C4 o algo No tiene pinta Dale, no pasa nada A ver, yo lo digo Lo entiendo porque No tiene la culpa De que sea el puto PC así Está ahí muy inhibido Eh, Eagle Tienes que verle eso, tío No, no, quieto, quieto Que no No quiero hacer eso Voy a quedar primero Aquí arriba Lo he tirado Porque si se abre El mute Ya ver, deberíamos abrir Vale, perfecto De hecho, he tirado Los elmas Aunque supiera que estaba muteado Porque en el momento El curio de roja, amigo Porque en el momento Que alguien rompa el mute En el momento que yo muera Eso se abre, ¿sabes? No es como un C4 que el momento que yo muera Pues eso no se abre No es como un C4 que el momento que yo muera Vale, quinta El shock Ahí Vale, yo Ya No, ni para eso no se ve que estaba aquí Vaya puto robot Vale, vamos a hacer una última partida Vamos a hacer una última partida Vamos a hacer una última partida Más que no Porque no quiero irme con una derrota, tío Aunque os lo digo Este era para En el momento que íbamos 1-3 Haberla perdido Vale, pues lo he dicho No quería No, no han sido ni honorable Ni justo De hecho, no han sido normales Ah, este es porque ya le he dado reconocimiento en otras partidas Y este porque Este ni aparece Vale Ya, pues buena suerte Vale, aquí está lo típico 8 puntos de mierda Hablamos perdido aquí media horita Para nada 8 puntitos Subo Aquí no dan nada Venga, va, siguente, amigos Digo, es que me da mucha tirria, tío Y creo que lo que tengo que hacer En el momento que vea Subnormales así Lo tengo que hacer es literalmente Se quito chat Ya está, de texto, de voz Más que nada Porque al final Me cabreo yo solo Y no entiendes en ningún sentido Sabes Es cabrearme Y mi única manera de Desfogarme es Cagarme en todos los muertos de ellos Pero bueno, la verdad Es así, vale En plan, cagarme en todos ellos Y hacer lo más posible Porque sean En fin Sabes, es como Mi manera de desfogarme O pegar no les puedo pegar Obviamente Me desfogo un poco así Le digo un par de insultos Un par de subnormalidades Un par de tal Y listo ¿Qué puntos tenemos? 15.000 Me gustaría ver El tema de los desafíos Porque sé que me tienen que dar Un montonazo de puntos Por los desafíos estos De personaje y no sé qué Pero no sé qué es lo que me queda ¿Esto cómo va? 75 ¿Qué ocurre cuando te llegas a 50? Alguien... Entiendo que sí Alguien tiene ya los de 50 ¿Qué es lo que ocurre Cuando llegas a 50 Reconocimientos de una sola cosa? A ver, aquí llevamos ¿Veinticuantas partidas? A ver, si lo puedo quitar ¿Veinticuantas partidas? No, pero al menos tarde Miró algo Veintinueve partidas Veintinueve partidas Y solo he jugado A ver, igual he jugado Cuatro casuales en esta cuenta ¿Sabes? Veintinueve partidas Pues más de dos Trece y media por partida De reconocimiento Está bien, la verdad Venga, va Bueno, hoy creo que no llegamos A oro dos Porque si me dan 80 o 90 puntos Nos quedaremos pues En 85 o 95 puntos Bueno, pues Podemos comprar un operador De llanas, ¿no? Ya esto no se puede Nada, nada Lo dijimos otro día Tiene que ser 20.000, ¿verdad? Sí, efectivamente Solo este Es de 20.000 Nada, que no me merece la pena Comprarme a Goyo Porque no vale Ni que está acostado Orix más de lo mismo Milo es igual Zandir no me gusta Y nada, nada Nada, me espero Vale, ya tenemos al Paranoid Y en otro equipo Tenemos a... ¿Con él se hemos jugado antes? No lo sé Con el Cheno Rivales Ah, ya hemos jugado con esta gente Hola, chicos Hola, chicos Hola Consulado Parque Empezamos en Defensa Quito Con su lado Paso el gol otra vez Vale Jugamos Vale Tuk, 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 tuk Spastic Spastic me dice que he jugado solamente una vez Pero es mentira Sé que he jugado... ¿Ves? ¿Ves? No está actualizado Me dice que la vez que jugué contra él o con él Fue en Coastline, litoral Pero acabo de jugar en el mapa de Parque De café No se ha actualizado Sé que he jugado en el sitio Vale, al final Parque Vale, un Thatcher Este era el tóxico de antes Este tío Sí, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí Es que aquí te pone todo el mundo Pero claro, no sé Yo comencé a actualizar todavía A ver si lo actualizo ¿Se pone esto? No, no No Vale, pues Diré que este y este van en equipos Pero no lo sé Es raro Ah, mira, sí Contra este sí hemos jugado Sí, sí, sí Lo pone aquí Una partida con él O contra él Igual Vale Estamos de rato igual Al final por el MMR Este va peor que yo Y de hecho Joder, va muy mal, ¿no? 44 partidas Y está en oro 4 todavía Va bastante... A ver, va muy mal tampoco, ¿no? No pasa nada Pero sí que siento que el Queen Río Tendrá algo más bajo que yo Vale No te damos Iniciación Me pillo un lesión Vamos a la zona de café A ver que yo me oriente No Vale, podemos ir a café Y defender toda esta parte Cosa que es complicado Oh, lo tengo muteado todavía Ah, esto sí ¿Ves? Ah, mira, sí Pero lo tengo muteado antes O sea que sí Lo hace antes Vale, han dicho algo Han dicho algo Y ha sido este de aquí Vale, sí Sí, sí, vamos a hacer así Vale Son los mismos de anti Y ya están diciendo su normalidad Vale, vale Vale, vale Vaya puta gente Esto es fácil Vale, mira la apertura, ¿no? ¿Cómo es la altura pesada? Oye, es español Diga si Pesado ese Vale, voy a cargar Pero visto luego Los modos, ¿eh? No, tío No, tío, no he dado Vale Eh, vamos a ver Aquí el agujerito Creo que sí Podría haberlo puesto en otro lado Podría haberlo hecho Lo he hecho Obviamente no Ahí está la trapilla Todo perdido Más perdido que La 3-14 ¿Cómo estamos? Vale, el mod no más Que hablar Voy a poner la próxima Trampa aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo bien Y se muere Está haciendo el su normal Esto yo que la debe estar allí Dronping Dronping Droning there Me supone que este tío me está viendo ahí Vamos a dejar el currido allí Le he pegado One more up, sí He aprovechado Y alet No, no, no es 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 No puedo subir Porque me está Pillándolo No, no es No, no es Es español No lo sé Por este último acento No sé si es español No lo sé No lo sé No, no, no es Buena Bueno Creo que es español Es que no lo sé Tiene un acentillo raro Sácame las dos trampas Vaya psicopatado Uno Vale, muy bien Una Kiri Traes ayudas Muy bien Muy bien Literas Lesion es un personaje muy fuerte Lesion es puto bárbaro A ver Me está todo el rato sonando Móvil Let's go guys It's good ¿Eres español? Claro Ah, vale, vale Perfecto Una polla eres caramelo Una polla No Me gusta Chupa, chupa Cojones Es algo guay, gente Que en plan Habla, habla un momentito Hola, hola Muy bien, chavales Aquí es Manolete Una polla Una polla y dos Vamos, vamos Eso, tío Ahí La mejor página para comprar Eneva Grande Eneva Está ahí Eneva Grande Que grande, tío Que va a crear, tío Esto me hace mucha ilusión Tío Es la de los chavales Que le he dicho, gente Que al final Que está guay El encontrarse un español Y es como en plan Hostia, me conozcan, ¿sabes? Como joder En plan Que mira que hay españoles Para el mundo, ¿sabes? En plan Mira que hay españoles Jugando al juego Que no, obviamente No conocen tal Pues Todos los españoles que veo La gran mayoría me conocen, tío Que barbaridad Que guay, que guay No sé, está bonito Todo el cariño La verdad Está bonito Ver ese cariño Para cuando cruce la esquina Me van a tirar cositas Pero bueno Si me tiran cosas Los denuncio Está todo bien recargado Así Y una escudo Vale Cuidado aquí No creo que alguien Además de contigo Vale, uno más Buen amigo Bien, chaval ¿Dónde eres conmigo? ¿Dónde eres conmigo? ¿Dónde eres conmigo? Estaban dos buenas En la montaña Y el otro Chau, ¿sabes? Tenemos de cuatro, eh Uy, ya Todo bueno, ahora ¡Sí! Vaya Sabía que Sabía que estaba muy tocado Hostia Sabía que estaba muy tocado El ace, tío Pero muy, muy tocado, eh Así me gusta ¡Chavales! ¡Vamos! Encima, oye El tío de la espanidad El tío de la espanita Qué grande mis chavales ¡Caiguen tus parles, hijo de puta! ¡Qué máquina de los chavales! ¡Qué máquina! Y además, eso Creo que son dos Creo que sí No, bueno No lo sé Claro, sé que es este Creo que es el otro Ah, no Bueno, claro Serán estos dos Claro, claro Son ellos dos Claro, tienen nombre así Vale, son ellos dos Vale ¿Hay alguna manera de yo saber Si van en equipo por aquí? Antiguamente En este tipo de aplicaciones Sí que aparecía Pero ya no Es decir Él y él van en equipo Pero no puedo saber Si van en equipo aquí Desde aquí, ¿verdad? No Al menos no lo sé No creo No está bien Venga, va Muy bien De momento estamos ganando Todas en defensa Que está bastante guay Me va bastante Bastante fácilmente Tío Es lo bueno Eh... ¿Hay que romper algo? No, en principio Es decir Por lo que esto Vale Trampillas no hay que cerrar Vale No hay que cerrar trampillas Eh... No, no hay que cerrar trampillas A ver Se podría cerrar Pero Bah Personalmente Sí Ah, y de hecho Hay que defender arriba Cierto Vale Cambio Me iba a quedar aquí En esta posición De hecho Me iba a quedar aquí En esta posición Va Se ve mucho, ¿no? Eso se quita Sí, vale Voy a venir por aquí ¡Ay! Me he caído Ayúdenme Ayúdenme Todo recargado Perfecto ¿Qué es eso? Ah, coño Me he visto bien como dentro mía Creo que lo he puesto ayer Un escudo Se le he puto fallado Coño, tío O sea, mi idea era Digo, vale Los rematos Salgo Me los cargo, tío Pero nada El momento que he visto es ese, tío Qué pena ¡Tapopa! ¡Ah! Qué grande el tío Qué rabia, tío Digo, vale Me lo hago Y además Tiene que ser en el momento Tiene que ser como Eh... Sé que tengo uno En la ventana de... De barriles Que es el que estaba En la ventana de izquierda De la brecha y tal Y luego estaba el de... De esta ventana Digo, vale Este tío entra Me lo cargo Le he fallado Ha fallado desde cadera He dicho He fallado desde cadera Y nada He fallísimo, tío Y luego he visto La que ha tocado ahí Bien, chavales Bien, vamos a ir Lo he dicho Al principio He dicho que tenía Como un acento raro Digo, es español Digo, es español Y luego he dicho Digo No sé si es español Porque tenía como Un acento así de... De Europa del Este ¿Sabes? Digo, no sé, tío Pero puede ser... Pero por mí Ojalá Que nunca se cambie Este acento Que tenemos los españoles Al hablar en inglés Jamás O sea, jodas Nunca se cambia Lo digo Totalmente La verdad Al final tenemos que... Coño Que tenemos que... Que hacernos diferenciar En ese aspecto Con respecto a Oye, si somos españoles Estamos en inglés ¿Y qué pasa? Tú entiendes el inglés perfectamente Aunque no sea el acento tal Al igual que en cualquier país del mundo En Estados Unidos Hay mil acentos Al igual que en Inglaterra O en el Reino Unido Hay mil acentos ¿Por qué tienen que ser todos iguales O tienen que ser tal? Pues no, lo sabes Qué buena Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Y además lo estuve comentando el día de ayer Se puede decir I'm a smurf Vale, soy una smurf Vale, venga Sí, puede decir No I'm a smurf ¿Qué coño? Dice Sácatelos Pueblones de la boca, tío Qué buena Que soy yo Y eh, mi chaval Y bien ¿Cuántas ayudas? 5 ¿Qué? 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 Sí, amigo Sí Amigo Exacto Día españita Vale Y luego es eso, gente Con respecto al acento Viene un inglés Que habla como el ojete Que en vez de decir He estudiado en una academia Dice Ay, yo estudió en una academia Y dices Oh, que bien hablas Que van a hablar bien Tío, no me jodas Es que ya no dice ni bien las palabras No es el acento No es las palabras No me jodas Luego no Oh Oh Tened vergüenza de vuestro acento, españoles Toma Me cago en tu Vergüenza de qué, chaval Me cago en diez Pues tal cual, eh Tío, qué pena con el puto Ace, tío Y además luego me he puesto muy en el peso Porque era como Me cago en diez Digo, a entrar y revivirlo He dicho, digo Oh, seis Y digo Yuri en principal Luego he dicho Digo Ace En el nido principal Me cago en diez Y luego se ha matado con el Me lo cargué igualmente Gente con los Los pichos, tío Ándame Que te mato Pipi Pichito Están abajo en trono Ah, están en trono Vale Pues arriba y abrimos todo Me caigo Toca put pens, plis Ah, que Vale Toca put pens Que se mueven los pens Es pulso extra magnético No los spawn killings Vale Pulso remando dragón Perfecto Vale Vamos arriba Abrimos las dos trampillas Y vamos haciendo ¿Vale? Por si luego ellos Quieren hacer algo Para que no tengan que verse Frenados Porque hay una trampilla cerrada ¿Sabes? No quieren ir por ahí Pegamos esto Un escopetón Por el sonido Me lo imaginaba Vale Vale Tengo un escopetrito Amiga gris Los que ayuden Por si acaso Vale Primero me voy a hacer escaleras Guarden un pin Sí, sí, sí Están escaleras bajando Tengo que tirarme ya, eh, tío Un fall guarden Voy a romper el K.I, bro Porque van Eh, desde aquí no No, no me pasa nada No puedo ayudarte, tío Vale, sí, voy yo Aquí no puedo A ver si puedo pillar un poquito ahí, pero nada, no va Vale Un choquecito, ¿vale? Vale, guarden abajo Vamos a la cosita ¿Qué hago de aquí? Atrás ¿Qué hago de aquí? Ay, no me creí, coño, abrí Vale Vale, aquí yo no creo que venga Tiene que haber más gente aquí No lo veo, tío, ahí No lo veo Aquí no puedo llegar Todos inside, todos inside No da ni una, tío Es la única que entra 28 segundos No puedo darle esto Hay trapilla cerrada, tío Me cago en 10 Vérete a ayudarle, pero no creo, ¿eh? Está tan complicado Tengo uno cerca, ¿eh? Tomado, toma la puerta A ver Qué pena, tío Solo N, 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 N Está bien un jure, tío A ver, este podría haberlo poseado Sí, tío, tío Ha tirado uno Si hubiera matado al warden Lo hubiéramos hecho, tío Qué pena Me he colado bien Lo malo Que igual para haber matado al warden Tiene que haberme tirado al suelo Si me tirado al suelo Ya me expongo O me expongo, mejor dicho Porque había gente a la derecha De hecho, había dos a la derecha Y una a la izquierda Fíjate Si hubiera ido por la brecha Igual se podría haber hecho mejor Pero claro Si hubiera ido por la brecha Ellos le hubieran escuchado De ir por la brecha Y se hubieran cambiado Hacia la brecha Entonces yo ni siquiera Hubiera podido entrar Bueno, con el humo ese sí No lo sé No sé Ha estado igualmente Y darme tiempo a pusearle No lo creo, ¿verdad, gente? Nada, porque claro Yo no sé Al warden Yo no sé si el tío Me va a pusear O va a piquear O va a estar ahí Tú imagínate que voy corriendo O sea, ahora mismo Él no ha Él no se ha mostrado Él no se ha expuesto Porque estaba disparando La prefire Por si me salía, ¿sabes? Que le van a ir menos de segundo Ahora, si yo no le disparo Y me pongo a pusearle Él me dispara, por cojones O sea, no es gilipollas, ¿sabes? Bueno, aquí ya no puede estar Van a estar arriba Venga, a ver si acabamos esto Con rapidez Y con entusiasmo No sé por qué he hecho eso A romperlo Una pena en haber matado Dicho al warden Tengo que haber matado al warden de una De hecho estaba a uno de vida, tío Qué pena Fuck Fallo mío, gorda ahí, ¿eh? No lo han puto matado, tío Mira que he quedado todas Cuando estaba en esa posición Se ha quedado a uno de vida Vale, aquí Qué pena, tío Puto error Pero ve, se reconocen Se admiten Dicen, vale ¿Cómo podía haber mejorado eso? Completamente, pues habiendo disparado mejor No, ahí no hay más Contra Valkyria Igual he estado demasiado tiempo Esperando a que me puseara Pero claro, tampoco sé si la tía Me va a pusear O no me va a pusear Sino a ver si se mueve Si se mueve igual me la puedo cargar Pero no era Valkyria Era... Bueno, sí era Valkyria No lo sé A ver, va a romper tú, ¿verdad? Vamos a ir por atrás, tío Vi contigo Oh, qué pena Eso tira a hacerle la refrag Igual muere Ya que mueres Tira, te hambre Gracias Vamos a dronear Aquí ya no hay tiempo De hacer el frag Vale, aquí nada Vamos a ver en caja Vale, puedo pasar Vale, dos para cuatro Vale, dos para cuatro Bandit, dosis One more, one more Nate Ahí hay uno que tiene El bandit Guarden y no hay poco Ah, qué pena, tío Qué pena El bandit lo ha jugado bien Tienes que contestar al final Qué pena Yo todavía solo Y quién es Hay que me disparar adentro Me era un bandit ¿O qué? ¿Qué coño era? Porque... Vamos a meterle ya esta Sí, sí, sí Hay que ganarla Vale, van a ir abajo Esto Es decir Me disparó una persona de punto Que es el que me tiró hace cuatro ¿Quién era ese? Yo pensaba que era bandit Pero el bandit también estaba Había un band de la izquierda ¿Qué era? Un Fenrir Porque era un MP7, ¿no? O no sé Ahora estoy un poco confundido No sé qué ha pasado ahí La verdad no lo sé No sé qué ha pasado ahí Aquí he fallado Era mío completamente Pese a que no lo he cegado Ni mucho menos y tal Era matarlo Y ir a para el otro El otro algo más complicado Porque no sé dónde estaba Pero creo que podía haberlo hecho Uno para uno Tiene que estar aquí, ¿verdad? Ah, no, ¿dónde están entonces? Ah, están ¿Dónde están? No, no están aquí Aquí arriba Vale ¿Cómo atacó esto, tío? ¿Cómo atacamos esto? Con el Zermas va bastante bien Tienen bandit ¿De qué puedo pillarme? Un Thatcher no puedo Esta sí que puede Incluso una Twitch Esta con Pense Venga, Pense Venga, Pense Sí, no vamos a necesitarla Tenemos... Ah, joder Tienen de todo, tú Tienen bandit Tienen caí Tienen mute Ponernos más cosas si querés, por favor Jolín Qué pena, gente Porque lo hemos hecho muy bien en defensa, tío Y ahora Estamos al final fallando para esto Morimos muy rápido ¿Por qué le das botón, tío? Con la caída y se me arroba Vale Qué pena, tío Qué pena Venga Lo hemos hecho muy, muy bien en defensa Y de verdad que estamos Palmando como que bueno Venga, va Ah, van a entrar por aquí No quieren entrar por atrás Sí, no Sí, sí Vale Uf, quizás se me haya caído Uf, no, me quiero... No, me quiero tirar, sí, tío Seguido por atrás, el movimiento está por allí Vale Pensaba que era el mío, tío Sorry, tío Pensaba que era el mío completamente, tío No era del gran hermano Pero completamente, eh No, toca el papel, amigos Estoy aquí confiando en lo dicho A ver, tiene un jodido Ah, quería atacar Porque está aquí No voy a entrar Hostia, así que hay que ir No se ve ni que quería atacar A ver, tío ¿Ha visto algo? No lo sé Creo que se me ha hecho ver algo Sí, ojito Que te sale Ahora sí que le van a salir por la ventana No me pondría en la esquina Aquí me pondría Seguramente se hagan desde la ventana Aunque yendo Nada, está en 4x1 Podría salirle Venga, nos han remontado No pasa nada Vámonos Venga Lo he dicho O sea, si está en 4x1 Sí que es más probable que te salga Venga Nos han remontado Lo malo He dicho Aquí ha hecho Pues compañero Lo he escuchado He dicho No pasa nada Compañero Aunque hubiera sido mucho más sencillo Como lo han hecho ellos Entrar directamente allí Nada, en mi vida estaba totalmente El ataque El punto de los ataques de siempre Entrar para allí y ya Vale Van a estar abajo en trono Tenemos que limpar arriba Ellos van a romper Lo que viene siendo La brecha De cadenas principales ¿Cómo quedan principales? No sé cómo usar esa escarga ¿Qué pena? Tiene una A ¿Es eso? ¿No? ¿Qué pena, amigos? Tenía pensado hacer otra cosa Pero bueno Todas las partidas Se han agregado prácticamente Al final No pasa nada Venga, no pasa nada Me gusta de haber descubierto Más personajes Ah, bueno Hemos visto Vale Capcom Creo que era el Fendry El de antes Que me he confundido yo antes Va a ir mucha gente arriba Pero mucha gente, tío Si, o sea Según he visto así la defensa La poca gente que hay tal Va a estar todo el mundo fuera No lo sé yo Pero bueno Tenemos que ir arriba igualmente Nosotros Tenemos que hacer nuestra función Es duro Es complicado Es difícil Pero Es lo que elegimos, amigo Ahí es lo que elegimos Voy a subir aquí Vale A ver si puedo abrirte yo ¿Ha abierto él? Sí Qué buen, tío Era muerto Uf, no lo sé Pero ese era importante Si se escondiera Era importante Vale Un poquito me está droneando La carga Corre por C4 Joder Puzo salto de mierda Ahora pues un poquito No sé Ahora me lo me fallé Esto Yo me tiro, ¿vale? Vale ¿Qué? Alfa, uno de trono Hay uno de trono Alfa, uno de trono Vale No, no hay otro Alfa, uno de trono Un top Un top Un top Un top Dragon, vale 1 en pin 5 1 en pin 5 hay uno fuera de punto creo no se donde baño era eso ok si señor en pin 1 pin 1 2 en pin 5 2 en pin 5 no habéis abierto verdad o si he estado lleno para ti inside te come te come te come te come muerto muerto que pena tío que pena tío necesitaba saber no se que ha dicho el plan no se que ha dicho un poco corazón hay que aguantarlo un poquito final se activa tío poquito tiempo he plantado iba a plantar igualmente vale lo que le he dicho es habéis abierto porque no sabía si habían abierto la brecha todo cambiaba sabes y me he dado cuenta en el momento que he dicho habéis abierto porque si han abierto mi idea era hay dos tíos uno se que está aquí totalmente campeada izquierda el otro están escaleras arriba digo vale pego un par de disparos a este sé que está ahí porque me voy a disparar que es lo que hago venga puso el de dentro me tengo que comer porque no puedo quedarme en posición de dos para uno lo que tengo que hacer es enfrentarme uno para uno lo que tengo que hacer es comérmelo muy bien vamos wey que vámonos aquí podríamos abrir pero no se que vamos a hacer me molaría abrir eh pero bueno vale voy a hacer una cosa esta la paro aunque en verdad hubiera ido para acá y hubiera tenido ya la segunda pero bueno escaleritas vale tengo granadas me gusta sacar las manos eh no hay cajas 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 suena yena eh Tengo que ayudar Qué pena, tío Estamos totalmente bloqueados Y este carro me va a cortar rotación No hay nada aquí Qué complicado tenemos, tío 3 para 5 Puedo aguantar, puedo aguantar Uno en un site del montaño ya Muerto montaña Uno trasera Trasera, trasera, he tocado Se ha muerto solo Voy a curar, bro Quieto, quieto Aguanta ahí, ¿vale? Roto Vale, vale No tengo mi foe Han abierto el bridge, creo Me he cortado para antes, están en el mismo sitio, ¿vale? Detrás de la bomba Estaba en el mismo sitio cubriendo Mira, en el mismo ángulo Qué pena, tío Qué pena NTF, me he de cuento Le falla mucho, bro Ah, está bien, está bien Fallo mío, gente ¿Sabes por qué? Porque no sé exactamente O sea No sabía exactamente dónde había abierto Tío Yo pensaba que viene abierto en la plataforma de atrás Cagada mía totalmente O sea, no sabía ni que estaba eso ahí para abrirlo Y tal O sea, hace mil años que no hubo un mapa, tío O sea, me sé el mapa, obviamente Pero Nadie Qué pena Ah, eh Está diciendo algo porque los otros están No, los otros son unos tóxicos de cuidado, eh Me ha tocado antes, son iguales, tío No me quédis diciendo su normalidad digital Pesado, bro Sí, sí, sí No lo estoy con muteo La partida, sí, llevan Sí, sí, sí Antes igual Eh, venga, va Qué pena Qué pena, lo he dicho Fallo mío Estaba esperando De hecho, iba a esperar al último segundo para tirar a granada Y al final he tirado y me ha dado Tío, es que pena Ah, qué rabia, coño Qué rabia Digo, vale, está nada Pero porque mi idea era que el otro estaba cubriendo detrás, tío Donde pensaba que habían abierto Pero no tenía nada que ver Mira, a ver si puedo llegar hasta ahí Perdón A ver si puedo llegar hasta ahí Y os lo explico un momentillo Escaleras Está mal, alrededor Sí, vale Pensé que han abierto aquí, tío Aquí Entonces, ¿qué pasa? Yo pensaba, sí Está tanto detrás de la bomba Y este tío está cubriendo desde aquí atrás Pero no, han abierto aquí Fallo mío, eh, totalmente Una mira Vale, el bug va a romper desde abajo Eh, podría coger No, no se puede hacer nada No, no sé No, no es buena idea Mi compa O sea, no es buena idea Rambaya Pues lo hacen bien Para justamente la que ya aparez O se rompe o se refuerza Han decidido reforzarla Y está perfecto Porque así no podemos hacer nada Está perfecto para ello, obviamente Mmm, qué pena Qué pena Qué pena, tío Que es un normal Si va a ir a iniciar Uy, a tope tú El lío, bueno No sé cómo de buena idea es esto De hecho, es una cagada No voy a darle Sorry Te voy a quedar No voy a hacer nada Va, que podría ir debajo, eh De hecho, debería ir debajo No sé dónde está Vale, aquí no puedo hacer nada con esto Esta mira sigue No, esta mira no se puede abrir De abajo No se puede abrir Ah, claro Se ha quitado back No, aquí no se va a poder ir No No se va a poder romper Esa mira de abajo Es irrompible No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Entrar de frente tampoco No, no sé Ahí va, gente, mi abajo Ok Ah, ha roto la mira ¿Cuál es el coffee? Lleón o el sin coffee Puta madre Lleva ahí todo el rato, tío Fíjate De los sitios donde pensaba Que podrían estar Ni por asomo era ahí, tío Hostia, no, tío Qué pena Café uno, ¿vale? Qué pena, tío O sea, ni por asomo O sea, sabiendo que el lío Se tira por la trampilla El lío no ha hecho un montonazo El lío no ha hecho ruido Ha controlado toda parte de arriba Y no he estado corriendo escaleras, tío Pero se lleva ahí Y necesito desde hace Un ratazo, tío Ese droga hay que quitarlo A ver Ese droga hay que quitarlo Le pilla el Enlace, creo Qué pena Bueno, venga, va Confiamos en los chavales Qué pena, tío Ah, que tiene caro El head con Twitch Yo lo haría, eh Le echaría huevos ahí, tío Al final tenéis el mismo Vale, quedaron dos españoles ¡Vamos, chavales! Por España Ahora, ah, está bloqueada Y me ha pasado a mí antes igual, eh Me ha pasado O sea, cuando tengo una idea en la cabeza Ya, qué complicado, tío Qué pena, un 3-1, eh Y lo pego con los chavales de antes, tío ¿Tiene flashes? No, claro No tiene flashes Es complica eso Una strike La paz en las chavales Es una partida igualmente Es una partida Dale GG, brother GG El play Un placer, tío Adiós Venga, grabe el marido Un placer Qué pena, tío Qué pena Te digo, me he quedado totalmente bloqueado Además, como llevo este mapa Rando de mi piso jugarlo, tío No, no es nada malo ni injusto Vamos a dárselo al valor Y a este grande Mi chaval, qué grande Lo he dicho Ha sido buena partida final, eh Me ha gustado mucho ¿La hemos perdido? Sí Bueno, ha habido errores Ha habido, bueno Cositas, como todo y tal Pero bueno Igualmente me ha gustado bastante Ha sido bonita la partida Me ha gustado Ay, a ver Vale, nos bajan No nos bajan Bueno, me quitan puntos Pero nos bajan Qué pena Hemos perdido más de lo que hemos ganado hoy, eh No importa mucho Es totalmente cierto, ¿vale? No importa mucho Pero bueno En fin, no importa perder Pero siento que al final Lo que importa es que hemos perdido el tiempo ¿Sabes? Las partidas Bueno Al final que son 5 o 10 puntos 5 o 8 puntos No vale la pena Ay, qué panita La verdad es que panita No pasa, amigos Vamos a hacer el típico opening del final Y por cierto Allí vi un comentario De Cada vez de más corte los capítulos Perdona, tío Estuve grabando Y lo grabé sin voz Y me voy a meterte media hora De un capítulo De una partida sin mi voz Era absurdo, la verdad Tontería Vale Vamos a abrir el alfapack Vamos a abrirlo Esperemos que tengamos Algo No tenemos nada gratuito La madre que me parió No tenemos gratuito No voy a comprar, eh No, es que es una puta estafa ¿Hay alguno? Este, ¿cuántos puntos son? 7 ¡Oh! Que sí que tenemos Pero es que así Sí, 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 sí ¡No fallamos, amigos! ¡No fallamos! Vale, bien ¿Qué nivel soy? Pase 27 Paquetito Venga 3 2 1 ¡Amigos! ¡Vaya mojón! ¡Me ha tocado! No pasa nada Os lo dedico Esto es Mi regalo Para ustedes No, mejor este no Que es una mierda Vaya puta mierda, tío A la castaña que se ha tocado Si tengo más Sí, pero quiero para otros capítulos ¡Amigos! No ha podido ser Vale, una pena, tío Me han gustado mucho las partidas Esta última posiblemente La meta para vídeo ¿Vale? Así que igual la vais a ver En un vídeo como tal Vídeo individual O sea que me ha gustado mucho Me ha gustado todo bastante La verdad Ha habido un par de jugadas Bastante chulas La remontada Bueno, también es algo Que motiva, ¿no? Bueno, motiva Que también gusta, ¿no? Eso de que oye Vamos 3-1 Bueno, vamos 3-0 3-1 3-2 Y ya está la gente ahí emocionada Por ver qué pasa O sea, es algo bastante guay Así nada Amigos Son ahora las 2-10 Quería haber hecho más cosas En el día de hoy Pero pues no puedo hacer más Seguramente Me ha gustado el día Vamos a ver con cuánto Esto nos vamos Mi rango Vale, el caderno Os va bajando Un poquito a poco Teníamos 2-5 Luego en este En el día de hoy Tenemos 2-1 Y ha bajado a 2-0 ¿Vale? Tenemos un win rate El 63% 30 partidas jugadas De las cuales 19 ganadas Está muy bien Está muy bien, la verdad Amigos, sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Y toco más y mejor Adiós Y gracias Y por supuesto Like arriba Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 No te preocupes